muy buenas a todos amigos y amigas y bien de más a plaguing y wolf y dejamos pendiente de jugar con la bio arma bio weapon no un patógeno excepcionalmente letal que mata todo lo que toca vale ok pues supongo empezará con la característica de letalidad ya mejorada cosa mala vale porque no renta que al principio más de un virus porque nos van a pillar pero bueno se va a intentar para continuar aquí puedo meter por aquí más a dn burbuja naranja así darwiniano para que mude antes no a la epidemia por agua lo que más cuesta creo así que vamos a mejorarlo un poquito climas húmedos mejorado vale y aquí tenemos el coste por involucionar no aumenta vale a meter ese continuamos normal y un aleatorio como siempre terminete irítica perortunchnete ir it mesher packed is valley me serie this como me sería me si él y its vale de esa plaguing y bols chino ubicación inicial como siempre empezade el indio bueno sea en india apetar india why not why not a ver qué ventajas especiales tiene esto vale compresión genética 1 reduce la probabilidad de desbloquear genes letales con el paso del tiempo de agua a reducir la probabilidad y esto desactiva a ciertos genes que controlan la producción de toxinas y reduce la mortalidad y de restaurar el poder de restaurar el poder letal del arma tardará un tiempo en regenerarse ostias espérate entonces con qué empezamos con algo básico no vamos a intentar propagarlo como sea y ya veremos vaya tiempo sin subir plugin porque he preferido subir juegos como rassian evil outlast y tal y voy a dar un pequeño descanso a plaguing y cuando termine outlast lo subo vale no he avisado de eso pero se ha notado que dejado de subir plaguing lo dejamos pendiente y ahora vamos a volver a plaguing vamos a acabarlo que nos quedan dos nos quedan la de los monos la plaga simia y nos quedaba la plaga también de los vampiros así que no queda mucho en realidad vale es un poco letal ya pero al momento no está muriendo nadie así que es bueno cuando ya que muere alguien lo quito a 16 y 17 cuesta esto vale 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 a ver si se propaga ya por aire 2 a darle turbo a esto que hasta ahora no parece difícil vale ya muerto 1 muerto 2 3 aunque ya no me gusta mucho eso pero bueno esta vez van a propagar a otros países eso es bueno vamos a reducir la mortalidad para la letal es cero letal y siguen muriendo por qué porque 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 desactiva ciertos genes que controlan la producción de toxinas y reduce la mortalidad pero con el paso del tiempo es más mortal o qué pasa que pues se supone que ahora no es mortal y sigue matando gente ya vale la letalidad va subiendo con el tiempo oh shit vale ok ok bueno saber eso a ver síntomas no habilidades frío y medicamentos para que vaya avanzando en países ricos lo que yo no sé vale la cura sigue a cero espero que siga así porque de momento se están muriendo solos y yo no hago nada reduce la probabilidad de desbloquear genes letales con el paso del tiempo ostia es esto lo que tiene que haber mejorado desde el principio me parece a mí eh joder con la bioarma como se carga la gente sin que haga nada eh what the fuck vale muta síntoma de erupción se podrá quitar reembolso vale me dan puntos pues eso se agradece vale tenemos el viaerosol mejorado el viaerosol extremo vale ok nuevo plan de ayuda para los países pobres eso de momento a mi no me interesa no me afecta vale tenemos todos los países pobres contagiados así que eso daba igual marrocos acaba de ser infectado están todos tocados a ver como se miraba eso aquí caribe tal y cual vale vale los países que por agua cuesta más llegar pues bueno no están todavía infectados ya llegará esto que hace vamos a hacer que sea menos letal vamos a mejorar las aves aunque sube la mutación pero bueno me ha llegado ya a Groenlandia Groenlandia 63 puntos y no quiero gastarlo todavía monta síntoma náuseas vamos a quitarlo por si acaso vale vale caribe ya está infectada ¿qué queda? no queda nadie vale vale hay que esperar simplemente esperar simplemente esperar medicamento nivel 2 y a esperar a que muera es que la bioarma ya de por sí sola está matando gente cuando la mejoremos ya con enfermedades se van a cagar se van a cagar vivos ¿qué pasa en Groenlandia? no se infectan vamos a mejorar para Groenlandia para que tosan y estornuden se propaga una enfermedad leve vale me han pillado por mejorar eso se produce la primera muerte en Corea que va si en Corea han muerto muchos ya por la bioarma vale han empezado con la cura demasiado pronto ¿qué pasa aquí arriba? ostias el frío nivel 2 no he caído ah no he caído fuck vale todo el mundo contagia menos Groenlandia ostia what the fuck ¿qué os pasa? siento manáuseas vale vale ya empecé ya empecé pues voy a empezar a mataros me parece a mí esto puede ser letal pero muy poco letal por lo que veo por lo que veo restaurar el poder letal del arma vale lo voy a usar Brasil cierra el aeropuerto ya no vale para nada que cierre ese aeropuerto pero bueno a ver he restaurado el poder letal del arma es decir que debe empezar a reventar ¿no? vale quiero mejorar eso a nivel 2 a ver qué hace me van a curar tío se mueren demasiado despacio a ver vamos a ver si podemos recuperar dinero de alguna forma como por ejemplo las transmisiones reembolso esto me da reembolso me da reembolso y reembolso vale 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 reembolso y reembolso necesito el fallo orgánico total vale vamos a desactivar esto ahora me interesa tenerlo activado vale a mí a lo mejor tú quieres desactivar esto lo combinamos con fallo orgánico total y a ver cómo empieza a morir esto hostias que he subido necesito que empiecen a darme puntos ya por matar vale ya empiecen a darme puntos para matar vale 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 entonces ahora vamos a joder las futuras el presidente de Estados Unidos se pone enfermo vale sigue siendo un ser humano vas a morir igual vomito arrojadizo bla filosis pulmonar vale esto es nuestro ya vamos a mejorar esto para que no sean rentables o sean rentables eficientes me he liado de palabra vale vamos a mejorar esta y esta wow como mata chaval que gusto letalidad a tope bueno a tope a más de la mitad de fijarse lo que hace imaginarse a tope vale un coma por aquí coma por aquí coma por allá coma para ti coma para mi coma 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 ya está hemos ganado así de fácil parálisis también quiero una parálisis para ti ¿quién quiere un vómito? pues tú vómito para ti nadie sale en el mundo y el mundo murió miserities madre mía miserities ha niquilado toda forma de vida en la tierra oye la bioarma es súper fácil ya de por sí tiene de habilidad que mata pues tú me juegas para matar y revienta no tiene misterio hemos desbloqueado cosas que no las he leído joder que no sé qué será lo que hemos desbloqueado ah el siguiente tipo de gen bioma nativo bioma nativo ¿qué es eso de bioma nativo? aquí vale aumenta la infectividad en tu país de inicio pero bueno hemos acabado la bioarma vale yo pensé que es el más difícil pero no súper fácil bueno el siguiente será la gripe simia que tiene que ser bastante entretenida en plan hacer ejércitos de monos ahí que maten a la gente y vampiros este tiene pinta de ser mejor todavía y más divertido pero de momento hasta ahora más divertido ha sido el virus necroa así que nada amigos espero que os haya gustado si es así ya os olvidéis dejar un like suscribiros y hasta la próxima adiós gracias gracias gracias